El candidato diputado por el Distrito 8 de Morelia, Manuel Antunes Álvarez, abanderado de Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, presentó este martes su agenda legislativa, basada en cuatro ejes, donde destaca la eliminación de financiamiento a partidos políticos de pensiones de los expresidentes de México. En rueda de prensa, Antunes Álvarez comenzó por reiterar el compromiso de donar su sueldo base de 75 mil mensuales en caso de ganar, y enlistó enseguida que su trabajo legislativo se centrará en el combate de la corrupción. Y decirles que nosotros tenemos el valor de ser diferentes y por eso vamos a donar el sueldo, para apoyar proyectos ciudadanos, a la vez que nos aseguraremos de estar en contacto con la ciudadanía regresando al distrito para poder escuchar a los ciudadanos y poder representarlos dignamente en el Congreso Federal, pero sobre todo pensando en la gente y no en el bolsillo. Se les va a buscar a los corruptos hasta el final y se les va a llevar a la justicia. Juicio a presidentes. Vamos a reformar el artículo 108 para poder investigar las administraciones y gestiones de presidentes y expresidentes corruptos. A pregunta expresa, Antunes Álvarez consideró que el retiro del financiamiento a los partidos políticos parte de un hartazgo social a mantener instituciones que han dado pocos resultados. Ojo, no estoy diciendo que no se financien las campañas con dinero público, ese es otro tema de nuestra agenda legislativa. Primero hay que quitarle el dinero a los partidos políticos. Posteriormente hay que hacer un financiamiento 100% público de las campañas, que todos los candidatos tengan la misma cantidad de recursos para que nuevamente gane la propuesta y dos, que no haya conflicto de intereses. Si el financiamiento es 100% público, no se va a andar buscando invitar a cuates, a empresarios para, oye, dame una lana y yo te ayudo con esto, dame esto y yo te doy lo otro. Lo que queremos es un sistema que alinee los incentivos de los ciudadanos con la política. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Talia Villegas, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó.